Flow Music Andy Dandy El mundo de mente Esta es la antesala del rey del marroneo Rafi Te voy a dar fuerte 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 Que te voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte. Sigue sintiendo los tambores, sigue bailando por los mejores, dale pegarte duro ahora, que todo eres la matadora, ahora secude la cadera, limpe menea, sacude menea, si esto se pega tú te pega, dale que aquí te voy a dar candela. Sigue sintiendo los tambores, sigue bailando por los mejores, dale pegarte duro ahora, que todo eres la matadora, ahora secude la cadera, limpe menea, sacude menea, si esto se pega tú te pega, dale que aquí te voy a dar candela. Ahora te mantienes tus cuteas, te muestras presión y te tambalea, que todo te diva la pelea, tira el control pa' que tú juegas. Ya me voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte. Ya me voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte. Ya me voy a dar fuerte, ya me voy a dar fuerte. Ya me voy a dar fuerte, ya me voy a dar fuerte, que te voy a dar fuerte. Aldirandi, los de flow salvaje El mundo demente Mira, marchemos por la vena Y por la vena te la dejamos Bachatea, como juquea Bachatea, bachatea, bachatea Te juqueaste Aguántese esta Es lo que sale en las otras Marce Ya tú sabes Chau